El Amor El Amor Llorando de pena por sus pesares El Amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y yo ya susurro de los yerbales Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las vistas del valle Música 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 Música